Les contamos que ya inician las clases en el régimen Costa y Galápagos desde hoy, lunes 24 de abril. La unidad educativa Santiago Mayor ha recibido ya a sus estudiantes para el nuevo periodo electivo. Nos enlazamos ahora con María Bernarda Ceballos, quien se encuentra en esta institución educativa y nos cuenta más detalles. Te escuchamos, Mabel. Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Efectivamente, 8 de la mañana con 3 minutos. Y este 24 de abril, como tú ya lo anunciaste, se inicia el periodo de clases en el régimen Costa y Galápagos. Nos encontramos nosotros ya en la unidad educativa Santiago Mayor. Podemos observar ya cómo los profesores de esta institución le dan la bienvenida a los estudiantes en esta ocasión únicamente de bachillerato. Estamos hablando de primero, segundo y tercero de bachillerato. Ya también a esta hora de la mañana nos encontramos con el abogado Juan Carlos Rodríguez, rector de este establecimiento de educación. Coméntenos, abogado, un poco más acerca del día de hoy. Es decir, únicamente entraron a clases los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. Y es que inicia justamente el Pre-IB, que es el bachillerato internacional. Así es, muy buenos días con todos. El día de hoy iniciamos con los estudiantes de bachillerato, primero, segundo y tercero de bachillerato, la jornada del año escolar 2023-2024. Una jornada que tiene un compromiso adicional porque cumplimos 20 años de servicio este año 2023. Y de igual manera, como institución, estamos trabajando en lo que corresponde al programa de bachillerato internacional. Nuestros estudiantes de primero de bachillerato están con un programa que le hemos denominado Pre-IB, que es precisamente para prepararlos con todas las herramientas y contenidos que corresponden a esta nueva fase y este nuevo desafío que tenemos y que ofrecemos a nuestra comunidad de padres y de estudiantes, que es que los chicos no solamente puedan obtener un título nacional, sino que también puedan obtener el título de bachillerato internacional. Abogado, ¿cuántos estudiantes se tiene previsto que inicien ya para este año escolar? Y también, si bien es cierto, de acuerdo al Ministerio de Educación, se han establecido los trimestres, ¿no ustedes también se adoptarán a esta medida? Bueno, nosotros iniciamos este año escolar con más de 600 estudiantes matriculados a la fecha. Y respecto de los cambios que generó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, los establecimientos particulares tenemos autonomía respecto del modelo de evaluación. En ese sentido, nosotros nos mantenemos en el modelo de dos periodos académicos en el año, es decir, lo que llamábamos antes quimestres, la normativa actual le denomina periodo académico. Entonces, nosotros nos mantenemos con los dos periodos académicos y con todo un conjunto de actividades para reforzar el aprendizaje enfocado en lograr los desempeños de los chicos. Abogado, desde estudio tienen varias interrogantes para ver si Javier, por favor, me ayudas con algunas de ellas. Javier, te damos paso. Sí, por supuesto, Madre. Y abogado Juan Carlos Rodríguez, también muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Aproximadamente 50 mil estudiantes no arrancarán con las clases presenciales debido a que sus centros educativos fueron afectados por el invierno y también por el sismo del pasado 18 de marzo. En ese sentido, el gobierno también ha señalado que más de 97 unidades educativas iniciarán el año lectivo de manera virtual. ¿Cuáles son esos daños por el invierno y por el sismo en este caso, en la unidad educativa Santiago Mayor, si es que los hubiese, ingeniero? Abogado, perdón. Perfecto. Abogado, si bien es cierto, desde estudio nos preguntan que de acuerdo al Ministerio de Educación, si bien es cierto, ciertos estudiantes iniciarán modalidad distancia, otros postergarán de tres a cuatro días las clases debido a los daños provocados por el invierno y también por los sismos registrados. ¿En esta institución hubo esta clase de percances? Bueno, gracias a Dios, nuestra institución no sufrió situaciones producto de la estación invernal o del sismo. Igual hemos hecho las revisiones por parte del equipo de ingenieros de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la revisión de la infraestructura, la revisión de las áreas, el mantenimiento regular que tienen todas las instituciones y eso nos ha permitido arrancar el año escolar sin ninguna novedad respecto de la infraestructura y emocionados por el inicio de clases de nuestros chicos de bachillerato. Y ahora ya para culminar la entrevista, por favor, recalcar el inicio de clases para los demás años de educación básica y también secundaria. Esta semana nosotros iniciamos con los estudiantes de bachillerato, la próxima semana tenemos a los estudiantes de los otros años de la educación básica y para el mes de mayo tenemos previsto ya el inicio de los estudiantes del nivel de prekínder, kinder y primero de básica. Antes de culminar la entrevista, a mí me gustaría poder preguntarle lo siguiente. Si bien es cierto, algunas unidades educativas ya han adoptado por un tema de vigilancia en cuanto a policía nacional respecto al alto índice de delincuencia que existe en el país. Actualmente, ¿ustedes qué van a hacer al respecto? Bueno, nosotros hemos reforzado los protocolos de seguridad. Actualmente contamos con una compañía que nos presta el servicio de seguridad dentro de la institución. Se ha incrementado el número de guardias, se ha incrementado el orden y el procedimiento de control en la garita de acceso al plantel, tanto con temas de stickers para identificación vehicular, como revisión de los diferentes procesos de las personas que van a ingresar, como el tema de que sean o estén en una bitácora de invitados, tomar el registro y obviamente ratificar que bajo ningún concepto alguna persona pueda ingresar con cualquier tipo de armamento a la institución. Eso está absolutamente prohibido por más que exista posibilidad de portarlas. Muchísimas gracias, abogado, por su tiempo y también por la entrevista aquí en UCSG Noticias, primera emisión. Nosotros podemos observar ya cómo varios estudiantes continúan a la espera de este primer día de clase, si bien es cierto, los estudiantes de terceros de bachillerato...